La ganadería que manejamos acá, que hacemos aquí, es una ganadería de cría para sacar genética de alta calidad, novillas y toretes de la raza Brangus. Esta ganadería comenzó con una importación de unas novillas y se ha venido trabajando por inseminación artificial con líneas americanas. Esos toros y esas novillas, obviamente que son criados con unos parámetros muy altos. Tengo para contarles que de 45 terneros o machos de levante, llegan a toros, llegan por ahí unos 7 u 8 animales y novillas más o menos por ahí unas 10 o 12. Entonces mire que los parámetros son muy exigentes para poder garantizarle a nuestros clientes unos reproductores y unas hembras de muy buena calidad. La ganadería nuestra está manejada en el sistema inteligente, nosotros manejamos un sistema de pastoreo inteligente, donde vemos la ganadería como un todo, un concepto mirado desde el punto de vista un todo. Un todo es mirar los componentes, el ganado como tal, el suelo, los pastos, el ambiente, la vegetación y el ser humano. El pastoreo inteligente es, por ejemplo, aquí prácticamente es como convertirse en el animal, o sea, pensar como el animal, ¿cierto? Tratamos de que todos los que tengamos que ver en la ganadería sean de una convivencia muy amigable, entonces por eso hacemos el pastoreo inteligente. Aquí nosotros no utilizamos lo que es surriagos o que es silbar o que gritar, el animal va. Si, por ejemplo, vamos a sacar un lote de un potrero y el ternero lo quiere o la vaca, vamos normal. Él debe, o sea, como él sabe, va viendo solo, él va saliendo atrás de tanto de nosotros, va buscando la tropa, pero no tenemos necesidad de ir a correr, a darle garrote, etc. Eso sí, no lo implementamos acá. El pastoreo inteligente es poner a comer el ganado, donde el pastor con su racionalidad, pastor, porque no se llama vaquero, sino pastor, mire que el pasto está en óptimas condiciones para consumir. Si el pasto, por algún motivo, por exceso de lluvia o por descarga de animales, se nos pasa, entonces es un pasto que pasa es a ser enificado. Pero el pastor siempre debe estar pendiente de que el ganado coma el pasto en su óptimo momento, que tenga la cantidad de proteínas, que esté en su periodo vegetativo ideal. Si hay una parte muy bajita, se va saltando uno donde están las partes mejores para comer. Si hay pastos muy fechos, se van dejando para después usarlos con la guadaña. Para poner el ganado a comer lo que esté de punto de comer, después de 40 días, máximo 40 días. Aprovechamos al máximo el pasto, ¿cierto? Tanto, por ejemplo, en las franjas, aquí no se utilizan químicos para abonar, solamente orgánicos. El nitrueno que, o sea, el estércol de la vaca sirve para su mismo abono. Su manejo, su limpia es manualmente. El pastor, entonces, hace unas actividades que son de observación, interactúa con los animales. Interactuar con los animales es observar, analizar, mirar qué es lo que está pasando con sus lotes, con sus potreros, con sus aguas, con sus alambrados. Aquí manejamos la cerca eléctrica y el pastor eso es lo que hace. Revisar, observar y mirar de que los animales siempre estén en un confort, que los animales estén viviendo como el pastor quisiera vivir. O sea, si el pastor quiere vivir en un ambiente tranquilo, fresco, también debe hacer de que los animales estén en un ambiente tranquilo y fresco, estén en un confort. Es de la única manera que podemos alcanzar una buena productividad en cuanto a valga la abundancia al producto final. La diferencia entre el pastor y el vaquero, o sea, el pastor está prácticamente más relacionado con el animal, con el suelo, con los pastos. No estamos diarios a caballo, no estamos diarios gritando un animal, no estamos diarios maltratándolo. El hecho no es tener animales o tener ganado, sino saber tener el animal. La finca está diseñada en varios circuitos y cada circuito tiene unos corredores que le permiten al pastor, a una sola persona, mover un lote de animales desde el extremo de la finca hasta los corrales. El pastor solo es capaz de traerlos, meterlos al corral, meterlos al embudo, entrarlos a la manga y hacer la inseminación o hacer un tratamiento determinado. Tanto ya como una vaca, un ternero, o si tiene que cambiar la elote, no le impida estar corriendo de un lugar a otro para poder sacar ese animal. Esos corredores lo podemos utilizar como zona de pastoreo también. lo aprovechamos al máximo también para el ganado. Estos circuitos tienen unas franjas con unos potreros aproximados de 1.200, 1.300 metros cada uno. Ahí el ganado se mete, el ganado pastorea, no hasta cuando el ganado quiera, sino hasta cuando el pastor decida que ya se comió el potrero, que está en punto, en el momento de sacarlo. O sea que aquí no es periodo de ocupación por descanso, ni que es que vamos a meter un lote de 8, 9 o 10 horas, no. Vamos a meter un lote de ganado a esta franja y el ojo del pastor, la capacidad intelectual del pastor es el que determina cuándo y en qué momento lo debe sacar y para dónde lo debe sacar. No quiere decir qué pasa de franja a franja, de la 1 a la 2, sino qué pasa de la franja que se comieron a la franja que esté óptima para el consumo. Tratamos de hacer una ganadería muy amigable con el medio ambiente. Aquí el tema de las ivermetinas y de los baños con insecticidas, somos muy racionales con ellos. No es que no los utilicemos, sí los utilizamos, pero por ejemplo ivermetinas utilizamos en el momento del nacimiento del ternero. Cuando el pastor ve que la vaca crió, le hace la atención inicial al ternero y dentro de esa atención que es corte y desinfección de ombligo, que es identificación de la madre y identificación del ternero, se le aplica un centímetro de ivermetina y a ese animal no se le vuelve a aplicar ivermetina durante todo el tiempo que esté aquí. ¿Por qué hacemos eso? Porque tratamos de que toda la materia orgánica, toda la bobinaza que el ganado bote aquí en los potreros se pueda incorporar por medio de los cucarrones, como lo hemos visto en las imágenes. Ustedes ven que hay un estiércol fresco y vemos por ahí unos diez o tres o cuatro cucarrones trabajando en ese estiércol incorporándolo al suelo. Eso para nosotros es algo muy bueno y es algo que pasa por el uso racional de los fármacos, en este caso la ivermetina. Aquí utilizamos bebederos móviles donde, por ejemplo, acá a 36 metros tenemos una canilla alimentadora para cada bebedero. La manguera del bebedero está de 18 a 20 metros para poder correr a cada circuito. También somos muy cuidadosos con las aguas. Nosotros acá en la ganadería no permitimos que el ganado entre a las acequias ni a las quebradas. Las acequias siempre están delimitadas y las quebradas también siempre están encerradas. Lo que hacemos es que por medio de un pequeño distrito de riego le llevamos el agua al ganado por medio de tubería, luego en manguera y luego en un bebedero portátil. El bebedero portátil tiene 18 a 20 metros de manguera que lo que nos permite es que ese bebedero lo cambiemos de sitios. ¿Para qué cambiarlo de sitio? Para evitar la presión del pastoreo en un solo sitio. En las ganaderías convencionales ustedes ven que los bebederos son piscinas o siempre fijos. Entonces el ganado donde bebe siempre se hacen unos pantaneros impresionantes, siempre se deteriora mucho el suelo. Con este sistema lo que hacemos es que le cambiamos la presión del ganado al suelo. Con el pastoreo inteligente también se logra que la orina y el estiércol quede esparcido por toda la franja. Queda bien esparcido. También se logra que la presión del ganado sobre el suelo no sea muy dura. ¿Por qué? Porque el ganado va a permitir... Son muchos kilos pero van a ser poquito tiempo los que están ahí parados en el mismo sitio. Estos suelos de esta región han sido unos suelos más bien pobres, amarillos y vemos que con las buenas prácticas ganaderas que aquí estamos llevando durante tanto tiempo se ha visto la transformación del suelo. Vemos el cambio de la textura, inclusive el cambio del color. Vemos la cantidad de microorganismos y de animalitos que hay en ese suelo. dentro de la ganadería tenemos un sector que es el sector del silvopastoreo. El silvopastoreo es una mezcla de suelo, pasto, árboles y ecosistema. Nosotros allá tenemos un silvopastoreo concedero antioqueño donde hemos visto el cambio del suelo con el tiempo. Aquí todos estos árboles que ven es puro cedero antioqueño. Se utiliza mucho para los animales estar bien tranquilos, sombrir bien. No se estresan, están prácticamente en un ambiente natural para ellos, tienen sombra, tienen sol, o sea, tienen todas las condiciones para las propiedades y acondicionamiento de ellas. El cedero antioqueño es muy benevolente, el cedero antioqueño todos los días descarga ojarasca sobre el suelo. Entonces, al haber buena ojarasca, ahí va a haber una vida y hay una protección del suelo importantísima. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que lo que hagamos se ha mirado y hecho pensando en los componentes donde vivimos. Nosotros no podemos tener una ganadería, producir mucho, mucho ganado, pero acabando con el suelo, acabando con las aguas, acabando con el ecosistema. Entonces, eso es lo que pasa en ese lote del silvopastoreo donde el cedero lo que hace es darle un confort a los animales porque les da una semisombra, no sombra completa, sino una semisombra. Entonces, le da un confort en las épocas de verano, protege mucho del sol a los animales, protege el cedero del sol al suelo, que es lo más importante, y protege el cedero a la estrella. Entonces, ahí vemos como mirado en un concepto holístico, o sea, mirando como un todo, un todo lo que es la ganadería. Esto es prácticamente una universidad donde he aprendido a tanto a valorar muchas cosas como el ambiente, el medio ambiente, las aguas, los animales, y de eso aprendemos también como a valorarse uno mismo. Nosotros acá tenemos más o menos unas 36.9 hectáreas en ese sistema, en el sistema inteligente, y ahí tenemos, en el momento estamos haciendo 4.1 animal por hectárea, y aproximadamente estamos en 3.6 unidades de gran ganado por hectárea en este sistema. Entonces, es decirles a mucha gente que este sistema de verdad que tiene muchas benevolencias con el medio ambiente. De esta forma, estamos buscando que la ganadería sea algo sostenible aquí en Madrigal y aquí en nuestro municipio. la ganadería aquí se ha tratado de tener en los suelos donde tienen la actitud para la ganadería. Es no mirar, no trabajar por vocación de suelos, porque cuando uno habla de vocación de suelos, es prácticamente la vocación del dueño, del agricultor, del ganadero, del técnico. Mientras si nosotros nos detenemos un poquito en la actitud del suelo y trabajamos con la actitud del suelo es para que está apto ese suelo. Entonces, si el suelo está apto para la ganadería, obviamente en esos suelos podemos trabajar ganadería. Si el suelo está apto para reforestación, trabajamos reforestación en esos suelos. O si el suelo está apto para agricultura, trabajamos agricultura en esos suelos. La ganadería nuestra siempre está en superficies planas o semi-planas, pero en las partes que son laderas, laderas, vemos que la actitud del suelo no es para ganadería y obviamente que las tenemos aisladas. Haciendo de estas zonas, de estos aislamientos, unos corredores de fauna muy importantes para la finca, muy importantes para la vereda y sí que es cierto que son importantes para el municipio de Tarso. También, siendo consecuentes con lo que estamos diciendo, mirando la actitud del suelo, había unas áreas donde veíamos que el ganado estaba haciendo un trabajo de raseo y de deterioro porque eran un poquito inclinadas. Entonces, aprovechando que ese suelo fue muy mejorado, oígase esto, fue muy mejorado por la práctica del sistema de pastoreo que está aquí, fue muy mejorado en su condición física, o sea, se le aportó mucho, mucha materia orgánica, se le dio vida a ese suelo, vamos a utilizar la verdadera actitud del suelo. ¿Cómo? Con el cedero rosado de la India. Aquí tenemos un lote de tres hectáreas que sembramos a finales de julio y ustedes pueden ver el crecimiento de ese árbol, es un árbol que crece muy rápido, es un árbol en el que hay mucha expectativa. Aquí en el suroeste, en los municipios de Bolívar, municipios de Venecia, Fredonia y Andes y acá en Tarso, en la vereda Tacamocho, en la vereda La Linda, en la vereda La Arbolea, se ha sembrado mucho cedero rosado en la India. Es un árbol del que se habla mucho, pero les, también tengo que ser honesto, no se han visto pues las primeras cosechas o los primeros beneficios a ver a dónde vamos a llegar con ese árbol aquí en esta región. Porque un árbol puede ser muy bueno en la India, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo se comporta aquí en Madrigal, por decir algo, o aquí en Tarso, cómo se comporta. Es un árbol del que se habla que a los 30 años da tres cortes, que el primer corte lo da a los 10 años, que el segundo corte lo da a los 20 años y que da un tercer corte a los 30 años. Es un árbol del que se habla, se dice la literatura, que se corta y él vuelve y echa otro árbol. Es una justa que alcanza más o menos entre 15, 18 metros, que a la altura del pecho se habla de un diámetro entre 80 y 110 centímetros. Entonces, es un árbol que, si es así, como dice la literatura, y como hasta el momento vamos viendo el desarrollo de los árboles, pienso que es una alternativa de una madera importante. Es un árbol de un color muy bonito, de una terminación muy linda y que se puede utilizar en muchas cosas. tenemos un cultivo de caucho. En el cultivo de caucho tenemos aproximadamente en productividad unos 900 árboles. El área son tres hectáreas y algo. Eso es un cultivo que ya lleva varios años aquí en la finca. Es un cultivo que primero que todo, más que actividad económica, yo quisiera que se mirara como la importancia de ese cultivo de caucho en lo ambiental. Ese cultivo de caucho es un pulmón, es un pulmón para el municipio de Tarso. Es un cultivo muy amigable con el medio ambiente, con el tema del oxígeno, del aire y sí que es cierto con el suelo. Aquí también les hago énfasis, también vuelvo y les digo en la importancia de proteger el suelo, el molts del suelo. Podemos mirar aquí como debajo de esa hojarasca tan importante que hace el caucho hay una cantidad de raicillas impresionantes, hay prácticamente una malla donde se traslapan unas raíces de un árbol con otro. Entonces, las actividades de fertilización y de encalamiento son muy fáciles porque se pueden hacer alboleo como si fueran un potrero, porque estamos seguros que por donde caigan los productos hay raicillas. queremos llegar a hacer una finca productiva pero sostenible y para hacer una finca sostenible tenemos que tener muy claro que es en el aspecto social, en el aspecto económico y en el aspecto ambiental. Entonces, ¿para qué? Para que los muchachos comiencen a cambiar la mentalidad del agricultor, del productor convencional a un agricultor más amigable con el medioambiente. Ahora, ya cuando estamos implementando cosas diferentes uno ve que en estas personas la mente se abre un poquito, se comienza a abrir lentamente y comienzan a ver el beneficio de las cosas y comienzan a ver un poquito más allá de sembrar y coger un fruto. Porque es que eso es que tenemos que llegar, tenemos que llegar a que el ser humano adquiera la conciencia de qué es lo que que es lo que se hace y por qué se hace. Como pastores, para ellos eso fue un cambio porque en la ganadería tradicional se habla de vaqueros, aquí se habla de pastores y se les ha insistido mucho y ellos lentamente han ido entrando en que no es hacer las cosas por hacerlas, sino siempre, siempre, con la mente y la capacidad del ser humano como tal, puesta en lo que está haciendo. Eso son cosas que se han ido logrando lentamente pero ahí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!